buenas amigos hoy vamos a hacer un nuevo vídeo de brosé vamos a explicar la diferencia entre los dos tipos de carcasa que puede montar el brosé s mac dentro vídeo buenas un nuevo vídeo técnico aquí tenemos dos motores de brosé en principio son idénticos os voy a enseñar una característica técnica de este motor de brosé me da igual que sea de magnesio que es este que es el negro que el de aluminio que tiene color pues es el color aluminio hay dos montajes o dos carcasas diferentes incluso creo que hay tres pero nosotros hemos trabajado con estas dos veis que la acogida esto para que veáis es un poco digamos conocimiento general esta acogida que lleva con cuatro tornillos a la parte de arriba esto es de una especialize esto también lo lleva bulls y hemos visto otras marcas que lleva este tipo de acogida pero por ejemplo rock wheel of antith pues el motor va acogido de esta manera son dos maneras de coger el mismo motor o sea no hay una diferencia técnica entre este motor y este más allá de la carcasa muchos habéis roto este tornillo nos habéis traído una orejeta de estas partidas y os hemos podido cambiar siempre tirando de desguace porque ya sabéis que las piezas pues brillan por su ausencia en según qué sitio hemos podido reparar cambiar esta parte porque bueno hay una diferencia técnica entre estos dos motores cuando los abrimos pues por dentro pues son exactamente igual vamos a abrir este así veis un poco también lo de la correa por lo que no nos seguís habitualmente pues podéis ver un poco la correa del motor brosé este motor lleva en el mercado desde el año 19 19 que empezaría a salir en las revistas en el 18 es un motor que tiene ya unos añitos a sus costillas pero que ha salido pues digamos que en cuanto a funcionamiento pues para mí es uno de los más suaves el que menos suena bueno tenemos la correa el conflicto de la correa que ya sabéis que estas correas se terminan rompiendo en muchas veces con pocos kilómetros porque la correa con el tiempo se destensa para tensar la tenemos que tirar de este tornillo que hay aquí que no sé si está no está porque como lo hemos desmontado para cambiar la correa bueno el tensor el tornillito hace esto esto va apretado a una medida de par concreta entonces cuando la correa se empieza a destensar y no andamos pendientes de apretar esto pues termina patinando aquí y arrancando los dientes porque esto tiene 90 newton en esta poca sección sea este piñón es muy pequeñito y tira pues de pocos dientes de la correa entonces el problema que tienen los brosé que tienen que han tenido y que tendrán es que bicicletas que se hacen duro que se busca mucho golpe de par pues las correas sufren bastante hubo una evolución en el 22 cambiaron las correas mejoraron la calidad de la correa y ahora se rompen menos antes se rompían todos los días y ahora se rompe un día sí un día no pero bueno van bastante bien siempre que no ya os digo que el uso no sea un uso intensivo turbo el pues nosotros lo vendemos muy bien en las bicicletas han salido muchas bicicletas de hércules que las habéis visto en nuestro canal con el motor este y la gente encantada porque son bicicletas que se usan para pistear que se puede tirar por los barrancos con ellas porque tienen 150 pero no van a hacer un uso intensivo y sobre todo el cliente que la compra no es ese cliente que viene de la moto que se piensa porque este motor anda bastante bueno una vez que vemos esto pues está motores del año 24 este motor es del año 21 no hay mucha diferencia técnica veo que esta polea la han cambiado esta brilla porque con el roce de los trocitos de la correa en la tapa veis esta etapa esto es otro de los problemas este es nuevo ver la tapa como está rozadita aquí pues los trocitos de correa que todavía andan por aquí por aquí puedo sacar algún trozo de correa no se ha roto simplemente son trozos de desgaste todo eso es desgaste de la correa pues esos trocitos se van metiendo en este punto y al girar el motor por roza con la tapa este como todavía no tiene desgaste porque tiene pocos kilómetros pues no ha rozado bueno ya veis que no hay ninguna diferencia constructiva salvo los anclajes aquí este este no tiene pegatina así que le vamos a quitar la pegatina este para que sean idénticos anda pero si éste pone el ram este es el nuevo motor del ram a ver por aquí pone broset también a ver verdad pues si no lo han colado bueno pues ya que hemos descubierto este pequeño juego de trileros que nos ha colocado el ram que llevan dos años diciendo que habían fabricado un motor que iban a tener un nuevo sistema eléctrico que iba a ser la leche pues bueno pues el nuevo sistema eléctrico de ram es un motor del año 2020 han cambiado cosas dentro la parte mecánica os garantizo que es lo mismo le hemos abierto del todo lo único que no quiero aquí desarmar y llenar la mesa no hay nada nuevo la parte electrónica pues lo que son la placa pues seguramente tenga cosas diferentes porque este motor es capaz de controlar junto al cambio electrónico que cambie sólo o sea el cambio necesita saber la cadencia el cambio necesita digamos mover como hace un free sheath de shimano cuando estás bajando y quieres cambiar pues el motor tiene que ponerse en marcha si hay ciertas comunicaciones hay ciertas cosas que el motor tiene que saber del cambio el cambio tiene que saber del motor y esto seguramente lo hagan por bluetooth para alimentar el cambio de aquí sacamos simplemente una conexión de tensión todas las comunicaciones son por bluetooth aquí no hay cable de comunicación entre motor cambio sí que tenemos un cable de comunicación importante como hemos tenido antes entre motor batería pero no hay nada diferente que que digamos el rana ya reinventado simplemente han comprado lo que ya había en una estrategia que yo creo que es lógica teniendo en cuenta cómo está el mercado de cuando viene esto para montar estos motores eran en bicicletas 2024 que ya hay prototipos en el 23 que nos han ido ahí colando y enseñando y una campaña de marketing brutal para al final vendernos lo mismo necesitamos remontarnos hacia el 21 o sea las marcas de bicicleta hacen sus previsiones de venta en el año 21 piden el recambio que les llega para hacer los montajes del 22 y las bicis se venden en el 23 o sea programamos hacemos la programación de los cómo van a ser los cuadros en el 21 fabricamos los cuadros en el 22 y los montajes hacen para vender las bicis en el 23 entonces esto ya tiene cola hubo un motor es ran nuevo en una turbo levo sí sí que lo vimos lo vimos y era un motor diferente no era un brosé pero yo creo que aquello se quedó un poco en el tintero porque especial hay corto un poco el grifo vio un poco que cambiar todos los cuadros era complejo que cambiar toda su infraestructura que tenían con brosé les iba a costar mucho dinero y que las ventas lo que se suponía que iban a ser las ventas 23 24 donde el verdadero motor de ram debería de haber salido no iban a ser lo que se esperaba o no había no se vende lo justito porque ha habido muchas ventas en otros años y ahora hay bicicletas para todo el mundo entonces presentar una novedad grande y cuando presentan una novedad grande el precio es más grande aún todavía en un momento en que las ofertas superan a la demanda pues no tiene sentido porque es un producto que se te va a descatalogar muy rápido vendrá una especial light con un motor diferente estoy seguro que esa bicicleta ya existe para cuando la van a dejar pues no creo ni que para el 25 a lo mejor igual para el 26 quizás porque no les interese sacar la bicicleta ahora mismo hablo de especial hay como os puedo hablar de cualquier otra las bicicletas las están dando con un descuento importante porque tienen mucho atraso de bicicletas cuadros que han recibido las bicis del 24 son las mismas que las del 23 que eran las mismas que las del 22 cambiando colores cambiando nada más los montajes en cuanto a motor y batería son los mismos entonces que ha hecho es rano que ha podido hacer el rampa salir un poco de aquel atolladero quizás más para presentar ese cambio electrónico ese grupo completo con la patilla esa rígida s u dh pues han tenido que reinventarse y tirar de lo que había donde vemos este motor es ram montado en el 23 pues en marcas no vamos a decir de poca pega pero no son marcas que tengan una tirada de unidades grandes porque esto yo creo que es un un impasse dentro de ram vamos a hacer un poco más de marca vamos a vender los cambios vamos a vender esa electrónica con la tija con la o sea ellos lo han llamado un ecosistema eléctrico bueno pues de momento en su ecosistema eléctrico se les ha colado un invasor que es un motor que no es original de ellos y es un motor que es antiguo hemos probado este motor en la bicicleta al día de hoy a 2024 estamos a no llega a mediados de año este motor sólo tiene dos modos de ayuda para mí esto está a medio hornear o sea ellos dicen que es todo automático que no mentira o sea no puedes poner dos modos de ayuda no tiene sentido esos dos modos los puedes configurar con el teléfono sí pero es que no tiene que sea ni siquiera para que os hagáis una idea tiene modo off o sea no puedes desconectar el motor cuando vas trabajando que hay mucha gente que en un momento dado quiere apagar el motor y sin asistencia pero llevar la bicicleta encendida para que le cuente los kilómetros y para ver la velocidad y yo que sé pues este motor le intentas apagar buscas el modo off y el modo no existe a mí eso o es una cagada inmensa que me resulta muy extraño que no haya nadie que dé un puñetazo en la mesa en una empresa tan grande o es una cosa que se ha presentado de prisa y corriendo y vamos a hacerlo porque no nos dan más narices este año que no se va a vender mucho no vamos a sacar esto a medio cocinar y ya lo iremos cocinando con el tiempo yo me imagino que el siguiente en caer será este motor o sea porque creo que han ido a brosé ya os digo que esto tiene mucho que ver con especial ice especial y tenía los cuadros fabricados para en concreto este anclaje de brosé entonces yo creo me atrevería a decir que el tiempo nos dará la razón que el motor original el motor que fábrica arranque al que ya le tienen que tener hecho pero la producción estará parada por tema de dinero llevará los mismos anclajes que lleva un brosé de magnesio en especial ice será parecido la estructura del motor no digo que el motor sea igual ni que ande lo mismo ni que tenga las mismas prestaciones pero esto será muy parecido para que los señores de especial ice no tengan que cambiar todos los cuadros porque eso es mucho dinero invertir entonces tendrán una batería nueva tendrán bicicletas más ligeras el motor de herrán pesará menos tendrá más o menos potencia y será un motor totalmente diferente a lo que ahora nos están vendiendo que es un nuevo motor los que compréis esto pues sabéis que compré por sé yo no le pongo pega brosé para mí funciona que te cagas pero sí que es verdad que a día de hoy el software del ram no lo compro no lo compro yo y no lo compran muchos otros que están probando las bicicletas y que están diciendo que esto que es lo que es bueno no sé si me dejo algo por ahí en el tintero creo que no no os voy a enseñar los motores más por dentro porque no es un vídeo técnico de brosé tenéis muchos vídeos técnicos de brosé ya hechos de hace pues ya podéis ver este motor en el año 20 porque tal vídeo por ahí en nuestra hemeroteca seguirnos en redes sociales en redes sociales también vamos publicando más lo que es al día la prueba de esta bicicleta que nos voy a decir cuál es la pondremos en redes sociales cómo funciona el display todos esos detallitos la batería la vamos a publicar en redes sociales porque es una bicicleta que tampoco tiene mucho interés o para mí no supone no supedita un interés como para hacer un vídeo de youtube y bueno suscribiros allí darle a like es importante lo de las redes sociales yo sé que a muchos nos gusta pero ahí tenemos mucha información quizás hay más gente ya que nos sigue por allí que por aquí aquí tenemos vídeos de calidad y eso es lo que nos agradece jce y vamos publicando cositas hasta luego i i